Bienvenidos televidentes a las noticias de la 7 en Valledupar ya inició el gran foro nacional para el cambio de la salud y tenemos al ministro de salud y protección social de Colombia, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La principal conclusión es que todos estamos de acuerdo que debe de haber una reforma de la salud. Ahora, ustedes muy bien saben que ya logramos consensuar con las EPS y nos corresponde y este foro es oír también nuevamente a la comunidad, plantearles qué es lo que ya hemos logrado consensuar y por supuesto esperar podernos sentar muy especialmente con la comisión séptima. El Senado y mirar qué otras cosas son fundamentales e importantes para que queden incluidas. Con este foro estamos recogiendo todas las opiniones del sector de la Guajira, del sector del Cesar y por supuesto del Magdalena. Pero van a recorrer todo el país en la localización. Nosotros tenemos dividido por sectores importantes, el Caribe lo tenemos dividido en dos regiones, esta es la primera región, la próxima región va a ser el eje cafetero, parte del norte del Valle, todo lo que es Quindío, Rizaralda y Caldas, parte de Antioquia y de Chocó. Y así vamos a continuar hasta antes del 20 de julio donde esperamos poder nuevamente sentarnos con el Parlamento a tomar decisiones muy claras y por supuesto antes de eso poder escuchar directamente al señor presidente Gustavo Petro de qué manera y cómo presentaremos un nuevo proyecto de reforma. No, yo creo que en líneas generales lo que podemos ver es que está todo más o menos consensuado, todo el mundo de la opinión que el modelo debe ser cimentado sobre la atención primaria, o sea que sea un modelo preventivo, resolutivo y que como lo viene planteando, el giro directo, la no integración vertical, la transformación de las EPS, el compromiso del gobierno de pagar las deudas que hay pendientes de las EPS que se fueron quebradas. También alguna inquietud que sí en este momento me parece supremamente volver a retomar y que fue una propuesta que nosotros teníamos es que sigue insistiendo la comunidad en general de que debe de ser por méritos muy especialmente como se elijan los gerentes de los hospitales de las EPS. Y ese es un punto fundamental, ahí debe basarse cualquier modelo de salud, eso lo tiene muy claramente la Organización Mundial de la Salud, la OPS, inclusive en la última reunión de Montevideo, los países de Latinoamérica, todo lo que fue sur, centro y norteamérica fueron enfáticos de que la salud tiene que estar fundamentada sobre la prevención, la promoción y la atención primaria. Estamos ya construyendo el hospital de San Martín, 32 mil millones de pesos, también tenemos la inversión que se hizo en San Diego, en Medialuna, los dineros que se le aportaron al hospital Rosario Pumarejo de López, y por supuesto continuar, ya tenemos proyectos de recuperación de cinco hospitales y puestos de salud, es apenas el inicio, con cerca de 2 mil 500 millones de pesos, la destinación de 250 equipos básicos que representan, si ustedes son cerca de 50 millones de pesos por cada equipo, estamos hablando que estos van a ir por todo el año, eso es una inversión supremamente grande, en donde si ustedes calculan que cada equipo está costando alrededor de 180 millones de pesos por tres meses, pues tenemos una suma que por todo el año representa un número muy importante de recursos que están destinados fundamentalmente para el CESAR. ¡Gracias!